La posible independencia de Cataluña ha vuelto a sobrevolar al IBEX 35 que ha cerrado con una caída cercana al 1% y se ha situado en los 10.142 puntos. Los grandes valores han registrado caídas generalizadas. De hecho, Banco Santander se ha dejado casi un 3% en el día que ha celebrado el Día del Inversor y que ha anunciado que ha elevado su rentabilidad, su objetivo de rentabilidad para 2018. Sin embargo, no ha sido el valor que ha registrado la mayor caída, aunque sí el que más ha pesado en el IBEX 35. Día ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 4%. Tampoco ha sido buena sesión para CaixaBank ni para Colonial. Ambas compañías han anunciado que cambian su sede social fuera de Cataluña. Las dos se han dejado más de un 2%. En positivo, las acciones de Siemens Gamesa que han rebotado más de un 3% y han sido las más alcistas del selectivo después de que los analistas de Goldman Sachs hayan aumentado su recomendación sobre el valor. Cataluña sigue marcando el devenir del mercado español y los inversores estarán atentos a las palabras del presidente Carles Puigdemont. Por eso, será interesante ver cómo reacciona el IBEX 35 este miércoles. Por otro lado, el FMI ha elevado la previsión económica para España para este año hasta el 3,1%. También ha elevado la previsión de Estados Unidos. Wall Street cotiza con subidas y sus índices siguen marcando máximos históricos. En esta ocasión ha sido el Dow Jones. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.